Bueno muchachos, bienvenidos a BigHead, un juego de terror supuestamente que también tiene español y argentina Va de alguien, por las imágenes que vi, que es cabezón y es de miedo, así que let's go Oh my god, Marisol Sábado a la noche otra vez, música de fondo en la TV Ok, Mari, pero se llama Marisol Disfruto mucho estar con vos y pasarla bien She, no importa que nuestra casa no tenga techo, cualquier lugar está bien si estamos juntos She, yo también te amo, esperé toda la semana para llegar a este momento y sentarnos a disfrutar de alguna película de terror Falopa de hace 30 años Por suerte, no llueve, o se nos mojaría las cosas No tener techo es complicado, pero el alquiler es tan barato No mames, o sea, literalmente no tiene techo ¿Cómo? Los del pronóstico no dan lluvia Y ya sabes que siempre aciertan No sé cómo lo hacen Es cierto Amo a la gente del pronóstico Siempre aciertan ¿Qué sería de nosotros sin ellos? Nada malo puede pasar esta noche Hay que disfrutar Me duele un poco la cabeza ¿Me harías un té de tilo? Marisol Bueno, ya voy, amor Ok Vale ¿Qué? ¿Vamos a hacer marisol? Marisol La cabeza la tiene rara ya, ¿eh? De inicio ¿Qué carajos estaban viendo, amigo? ¿What? Bueno Está bien, ¿no? Vamos a hacer un tecillo Uh, gran, 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 gran vista La verdad Gran vista Un tecillo, ¿no, gente? Una taza puedo usarla para hacer el té de román Vamos a ver Calentar agua Primero prendo la hornilla La llama se ve media naranja Puede ser peligroso Que sea naranja era bueno Y azul malo Nunca me acuerdo Eh, tendríamos que comprar una de esas lujosas Pavas eléctricas Cuando tengamos plata Presione E para esperar Ok Vengo pateándolo hace dos meses ya ¿El qué? Presione E para seguir esperando ¿Ah? O sea A fuerzas tengo que esperar a que esté caliente el agua Parece ser Tarda mucho en hervir Me estoy poniendo ansiosa Pulsar E para seguir esperando Ok Esto requiere paciencia Mucha paciencia Ya está El agua está caliente y lista para hacer el té Ok Pues Marisol La experta en té Es una taza Puedo usarla para Hacer el té para román Vale, pero échalo Hay que cambiarle la hierba Pero no nos queda más Un litro de arcilla Ok Vale Eh Me 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 Tengo que poner el té No Pero ¿Té de qué? ¿Qué es esto? ¿Harina? Ahí está El té Agarrar saquito Vamos a ver Poner saquito primero Y poner el agua El té está listo Ok Vamos a ver No Es toda la comida Que tenemos ¿Qué puede ser? Dios Solo queda un limón Sin exprimir Chesta Roman ¿Estás bien? Oh Jesucristo ¿Qué hago? ¿Llamo a emergencias o algo así? Mi cabeza duele Debo estar enfermándome ¿Mi cabeza está grande? ¿Podría decirse que tengo una Cabeza grande? No te puedo creer Justo me vengo a enfermar El fin de semestre ¿Qué tipo de enfermedad es esta? Fíjate si tengo fiebre El termómetro está en el baño Tranquilo Roman No te preocupes Yo lo arreglo No necesito llamar a nadie ahora mismo Dijo que en el baño ¿no? Termómetro Ay Dios Dios Roman Ay Dios ¿Hay caca en el baño? Está muy sucio Pero no tengo ganas De limpiarlo ahora Ay Dios Qué asco Bueno normal que se enferme No Ok Ahora te va a estar ¿Roman? ¿Roman? Pónemelo Pónemelo A ver si Tengo fiebre Todo va a estar bien No te preocupes Debe ser una gripe Ok Presiona E para esperar No mames gripe Ok ¿Cómo te sientes Roman? Tu cabeza sí que está un poco más grande Pero no tanto Ok Si él Si lo dice Si ella lo dice Y si ella lo dice Está bien Si seguís mal Podemos ir a la A la guardia Ok No sé hasta qué punto Le va a crecer la cabeza Tengo miedo de que explote o algo El termómetro ya tomó la temperatura Tienes una fiebre galopante No doy más del dolor Me explota la cabeza Tráeme las pastillas de la mesa de luz Ok ¿Qué es esto? ¿Iwoprofeno? Una de estas de 800 Y como nuevo ¿Eh? Chango 2 ¿Qué? Me encantan los juegos pixelados Pero esto es demasiado Pelota de tenis Una pelota que dice Tommy No me acuerdo de dónde salió Yo tampoco ¿Eh? ¡Oh sí! ¿Roman? ¡Oh my god! ¡Dios! ¡Viejo! ¿Te sientes bien? No creo que con esto sea suficiente Siento que mi cerebro Intenta escapar por mis oídos Mi cabeza está pesada Me cuesta mantenerlos Mantenerla sobre mis hombros Estoy pensando que quizás esto sea No sea normal Lo mejor va a ser que ya Llámese a una ambulancia Llámese a una ambulancia Llámese a una ambulancia Llámese a una ambulancia Me voy a desmayar ¡Oh my god! Esa cabezón ese bro ¿Eh? Llámese a una ambulancia A ver si me contestan Vamos Me van a esperar No, qué buen servicio De emergencia No puede ser que no Uno necesite una ambulancia Y no te atiendan Fuck No, nadie responde Operadora Buenas noches Emergencia ¿Qué necesita? Mi esposo tiene la cabeza muy grande La cabeza muy grande Dice ¿Su esposo tiene la cabeza muy grande? Sí, exageradamente grande Necesito una ambulancia Señora Todos los servicios Se encuentran saturados Actualmente Algo está pasando Recibimos cientos de llamadas Diciendo que La gente tiene la cabeza grande Muy grande Va a tener que esperar Tranquila Y esperar a que todo pase Busca un lugar seguro Y aléjese de la gente Con la cabeza grande Puede ser contagioso Por lo que sabemos Está pasando en todo el país Además De las inundaciones ¿Inundaciones? Tengo que liberar la línea Perdón No puedo creer Que nos vayan a ayudarnos ¿Inundaciones? Ah Empezó a llover Y no tienen techo, bro Ay, no Román Emergencia Emergencia de cabezones Román Se equivocaron Marisol ¿Cómo puede ser? ¿De qué estás hablando? Te voy a ayudar Román Vas a estar bien Resistí Esos forros del pronóstico No acertaron Está lloviendo Todas nuestras cosas Están mojadas ¿Qué está pasando? Román ¿Estás bien? Se le salió un ojo Gente ¿El cerebro? Esto es raro No se entiende No se entiende nada ¿Qué es esto, bro? ¿Me mató? Este juego es muy raro O sea Este juego es Cosas random Cosas random Muy random No sé No sé en qué estaba pensando La persona A la que se le ocurrió esto Para ser honesto Ah Checa Yo también estoy flotando A mí también me pasó También le pasó Lo de la cabeza Lo de la cabezota ¿Qué está pasando en este juego? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué no entiendo nada? Nada de nada Gente Gente, esto me costó un dólar ¿Eh? ¿Qué?